Muchísimas gracias, querida presidenta. Quiero compartirles la emoción que siento, porque creo que en el Senado de la República esta es la primera vez que escucharemos las voces de niñas y niños y que podremos conmemorar y celebrar el Día de la Niña y del Niño. Reconozco a la mesa directiva y mi querida presidenta, gracias y a todas y todos los integrantes por hacer lo posible. Y quiero decirle a las niñas y niños y a sus papás que nos acompañan que todos los grupos parlamentarios apoyamos esta conmemoración, así de que sabemos que las niñas y los niños no tienen partido y nos sentimos felices de recibirlos hoy aquí. Quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas y nuestros invitados de honor. Querida Samanta Portillo Mendoza, gracias por acompañarnos. Querido Rafael Daniel García Bautista, gracias, querido Rafael. Que, por cierto, llegó a las 12 de la noche viajando desde Tabasco. A Paola Flores Sánchez, gracias, querida Paola, por estar aquí también con nosotros. A Daniela Ledesma Fuentes, muchas gracias, querida Daniela. A Renata Morales Krauss, a Renata Morales Krauss y también nos acompañan aquí entre nosotros sus hermanas Fernanda y Camila. El día de hoy quiero celebrar o estamos celebrando esta sesión solemne para conmemorar el Día de la Niña y del Niño. Reconozco a la presidenta de la Comisión de Salud, la senadora Lilia Margarita Valdés, por su convocatoria de este día y también a la senadora Adriana Jurado, por su trabajo incansable. Hoy queremos hacer esta conmemoración por todas las niñas y los niños que viven rodeados de amor, pero también por todas las niñas y los niños que viven los infiernos de la violencia, de la crueldad y de la muerte. Hoy estamos aquí por todas las niñas y los niños que viven con salud, pero también estamos aquí por todas las niñas y los niños que luchan diariamente con una enfermedad para recuperar su salud y ganar un día de vida. Hoy estamos aquí por todas las niñas y los niños que juegan a diario y que en el juego aprenden las reglas de la vida. Y estamos aquí también por todas las niñas y los niños que trabajan en el campo y en la ciudad para sobrevivir y llevar comida a sus mesas. Hoy estamos aquí por todas las niñas y los niños que no han encontrado justicia cuando se violan sus derechos. Estamos aquí por las niñas y los niños que nacen en las cárceles y viven en prisión con sus madres. Estamos aquí por las niñas y los niños que viven en soledad y también aquellos y aquellas que tienen la bendición de vivir con alegría. Estamos aquí por todas las niñas y los niños que son cooptados por el crimen organizado y que dejan de ser niñas y niños para volverse sicarios y halcones. Estamos aquí por todas las niñas y los niños que un día ya no regresaron más a sus hogares y por sus madres y sus padres que los buscan incansablemente con fe de encontrarlos. Hoy estamos aquí por todas las niñas y los niños que son parte de nosotros, aunque no estén en este pleno del Senado de la República y que en su gran mayoría no los hemos escuchado. Sabemos que aún falta mucho por hacer, eso les quiero decir a las niñas y a los niños que nos acompañan y que tenemos compromiso aquí las senadoras y los senadores de seguir trabajando por sus derechos y por su interés superior. Termino, presidenta, reiterando que estamos hablando de 30 millones de niñas y niños de 0 a 14 años de edad. Y cierro con esta frase o con esta invitación. No sólo debemos enseñarles a las niñas y a los niños, también debemos aprender de ellos. Y hoy aquí, en unos minutos más o segundos más, estaremos escuchando sus voces para aprender de las niñas y los niños, porque las niñas y los niños sean felices en México y vivan sin miedo. Gracias a todas y todos por hacerlo posible. Gracias a todos los grupos parlamentarios, gracias a la presidenta de la mesa directiva y a todas y todos quienes en la mesa directiva hacen posible este acto inédito en el Senado de la República. Muchas gracias a todas y a todos.